Creación de contenidos locales. Un contenido local es una expresión relacionada con un territorio en particular, el cual es registrado de diferentes maneras por sus habitantes bajo sus propios criterios de valoración. La creación de estos contenidos es una acción fundamental para fortalecer el rol de las bibliotecas públicas como espacios para la recuperación de la memoria y el patrimonio bibliográfico y documental local. Los saberes, las prácticas, los rituales, los cantos, los bailes y los lugares son algunos ejemplos de expresiones vivas de la cultura que se consideran significativos para una comunidad debido a que dan cuenta de su identidad cultural. Estas expresiones vivas de la cultura pueden hacer parte del patrimonio bibliográfico y documental, en tanto que son susceptibles de registro en cualquier medio que asegure su permanencia y consulta en la colección local a lo largo del tiempo. Adicionalmente, contribuyen a una mayor visibilidad de la biblioteca en la comunidad como una institución viva que aporta a su desarrollo social y cultural. Al ser registradas las expresiones culturales con una lógica territorial y participativa garantizarán que la diversidad étnica, lingüística, social y cultural de nuestro país esté representada, sea preservada y valorada colectivamente. Te invitamos a que conozcas más acerca del plan Vamos a Hacer Memoria en la página web www.bibliotecanacional.gov.co. En el siguiente video sabremos más sobre cómo avanzar en la creación de contenidos locales.